En el año 1953, que se forma este grupo, con Carlos Lastra, Vega Pereda, Núñez y Fernando Portal, Don Eusebio de Jesús do Jorqui, ese era el nombre de Don Buenaventura Luna. Y Don Buenaventura Luna, un poeta sanjuanino de maravillas, que nos dejó un patrimonio al cancionero folclórico nacional muy grande, muy profundo y su figura poco valorada todavía por los argentinos. Y digo todavía porque yo sé que va a llegar lo que le corresponde a Don Buenaventura Luna. Así que en el año 1953 sugirió el nombre de los cantores de Quillaguasi, que significaba vocablo quechua, los cantores de la Casa de la Luna. Y hay 38 álbumes grabados acá en el país. Hay repeticiones, o sea que se han agregado nuevos álbumes. Hay grabados más álbumes en Colombia, en Bolivia, en Perú. Hay grabados en Francia, en Japón y hay grabados en Australia. En total son casi 90 álbumes los que tiene este grupo. Y tuvimos la suerte de luego nosotros incorporarnos a ese grupo. En realidad nos sentimos como una familia unida. En realidad es una familia serquillaguasi, es una familia quillaguacera, como dice Mauro siempre. Y nos llevamos realmente bien porque, bueno, nadie fumamos, nadie bebemos, somos responsables. Amamos la misma música, la misma dirección musical, a donde apuntamos y queremos las cosas que se hagan. Entonces, relativamente nos llevamos, especialmente nos llevamos recontra bien. Gracias a Fernando Blomberg que ha tenido la deferencia de lograr que podamos acercarnos hasta aquí, hasta la costa. En este momento tan complicado por ahí que es el de la pandemia, que se hace tan difícil. Pero bueno, hemos venido con las directivas de realizar un streaming dentro de un tiempito. Y bueno, hemos venido aquí a estar con ustedes. Y primero no hay más que palabras de agradecimiento. Y sumar a lo que dice Nelson, sí, nos divertimos mucho. Gracias a Dios estamos, particularmente, Marcelo y yo, en un grupo que, puedo decirlo, lo escuchamos desde que somos chicos los dos. Y tenemos una diferencia de edad bastante importante. Yo escuchaba a losquillas en el galpón del taller mecánico de mi papá cuando yo tenía cuatro años. Así que, imaginate, escuchaba por la radio y hoy pertenecer a un grupo como este es un sueño, es algo que yo no me lo esperaba. Realmente no, nunca, nunca me hubiera imaginado que iba a pasar algo así. Y mucho más que me abra la puerta y tener amigos y poder coincidirarme amigo de mis compañeros. Y divertirme, pasamos unos ensayos con mucho humor. Por favor, realmente lo humano es muy importante, los grupos. Es muy difícil conformar cualquier agrupación de trabajo si uno, el humano, no se lleva bien. Yo disfruto mucho de cada ensayo. Los chicos saben bien el esfuerzo que hacemos todos, ¿no? No me voy a poner los laureles y decir, bueno, ya también yo soy el que más me... No, eso no va. Los chicos, todos ponemos un poquito de todo en este grupo. Los llevamos muy, muy, pero muy bien. Congeniamos bien con Alberto, con Nelson, con Mauro. Somos más con pinche, quizás por el tema de la edad. Pero bueno, no, en realidad, muy bien. Yo me siento muy cómodo. Estoy pasando por un sueño, ¿no? Porque para mí esto de los quillahuasi siempre los he escuchado desde chico, como dice él. Yo tengo ya mis años y ya desde chico los escuchaba, los quillahuasi. Bueno, y nunca pensé en mi vida que hubiese estado hoy acá compartiendo con ellos y compartiendo con todos ustedes. Un saludo muy grande para la gente de Canal 5. Nosotros donde vamos y nos dicen, ¿quieren cantar algo? A mí lo van a tener. Es lo que nosotros hacemos. Siempre estamos dispuestos. No somos artistas rogados. Que eso es uno de los valores importantes que para nuestro criterio tiene que tener un artista. El artista tiene que ser dado, tiene que ser para el público, ¿no? O sea, andamos desde que uno, desde sus comienzos, anda pidiendo notas, queriendo estar acá, queriendo que le hagan una foto para salir en una revista. Y luego que te hiciste conocido o te hiciste famoso, te ponés anteojos negros para esconderte. Me parece que hay algo que contrasta ahí y no está bien. Porque yo veo grandes artistas que se esconden detrás de los anteojos, que andan escondidos. Así, nada. Nosotros, nada que ver. Estamos trabajando en el repertorio. No queremos hacer un disco más, ¿no es cierto?, de los cantores de Quillawasi. Queremos hacer un disco, primero, que nos conforme. Segundo, que tenga la calidad que equipare a nuestros anteriores compañeros, que algunos están todavía como Roberto Palmer y Ramón Navarro. Palmer está viviendo en España. Seguramente estas notas, todas estas notas le llegan porque hoy en día la comunicación es así. Así que le mandamos el gran abrazo a Roberto, que sepa que lo queremos mucho y que lo respetamos. Y que sabemos que hacia él es lo que decía antes. No podemos hacer un disco más. Nosotros tenemos que hacer un disco que esté a la altura de lo que han hecho ya nuestros anteriores compañeros. Y en eso estamos, a la pesca de buen repertorio. Ya tenemos cosas, pero de a poco vamos incorporando. Así que en este 2021 seguramente, seguramente, vamos a tener una nueva plaquita para, como es, para mostrar al público, para presentar esta nueva formación. ¡Gracias!